Estabilidad es la propiedad que tiene una embarcación para volver a su posición de equilibrio cuando ha sido apartada de ella por causas externas, como por ejemplo el viento y las olas. Escorar es cuando se inclina un barco vabor-estribor debido al viento, olas o mala distribución de pesos. Adrizar es volver un barco a su posición de equilibrio cuando antes estaba escorado. El balance es el movimiento transversal hacia los costados de un barco hacia vabor y estribor. Las cabezadas son los movimientos longitudinales de un barco hacia la proa popa. Cuando este movimiento de cabeceo es muy fuerte debido a las olas, el barco golpea con violencia la obra viva en el agua y a ese golpe se le llama pantocazo. Cuando un barco entra en sincronismo es cuando coincide el periodo de oscilación con el periodo de la ola. Para evitar esta situación se puede variar rumbo y velocidad. Maniobraremos rápidamente y evitaremos atravesarnos a la mar, es decir, que la mar nos quede por el través. Existen dos tipos de sincronismos, el sincronismo transversal y el longitudinal. El sincronismo transversal es cuando el periodo de la ola coincide con el de balance y puede llegar a volcar un barco. El longitudinal es cuando coincide el periodo de la ola con el de cabeceo. Los deflectores son piezas metálicas que se ponen cerca de la hélice y la popa, por debajo de la línea de flotación, para corregir el asiento y la escora, pero solo son comunes en barcos de media y alta velocidad, no en barcos pequeños de 12 metros. Para conservar la estabilidad deberemos distribuir correctamente los tripulantes y los pesos a bordos. Para eso tendremos en cuenta lo siguiente. Evitaremos no escorarnos, manteniendo la estabilidad lateral. Intentaremos llevar un asiento adecuado a la navegación, es decir, tener una buena estabilidad longitudinal. Desplazaremos los pesos de proa a popa si aumentase el oleaje, para que la proa se elevara y se pasaran mejor así las olas. Podemos colocar pesos en barlovento para reducir el franco bordo y el abatimiento. Y también podemos colocar pesos en barlovento para moderar la escora debido a las velas, esto en los veleros. Aunque lo mejor contra el mal tiempo es evitar salir a navegar, en estas situaciones deberemos comprobar los siguientes puntos. Las predicciones meteorológicas, ya sea por internet, en los clubes náuticos o por la radio, el VHF. Comprobaremos el estado del equipo de navegación y gobierno. Y además del equipo de propulsión y del equipo de seguridad. Comprobaremos que llevamos toda la documentación del barco. Y además que llevamos herramientas y piezas de respeto, ropa de abrigo, aparejos de pesca, trajes térmicos, etc. Importante que tenemos combustible suficiente y agua potable para la ruta que vamos a seguir. Y además comprobaremos la ruta según las cartas náuticas de la zona. Medidas a tomar a bordo con mal tiempo. Tendremos planificadas derrotas alternativas, es decir, puertos de recalada. Nos pondremos toda la ropa de abrigo que tengamos. Por si tenemos que evacuar el barco y cayéramos al agua, evitaríamos así la hipotermia. Siempre que salgamos a cubierta lo haremos con chalecos salvavidas y si disponemos, de arnés de seguridad o línea de vida. Retiraremos todos los cabos de amarre y otros objetos que anden por cubierta, para evitar así las caídas. Tomaremos pastillas contra el mareo al menos una hora antes para que hagan efecto. Vaciaremos la centina y comprobaremos regularmente que está vacía y que no está entrando agua. Cerraremos todas las aberturas por donde pueda entrar agua, las escotillas, los portillos, las lumberas y además orientaremos los manguerotes de ventilación hacia sotavento. Estivaremos y trincaremos a son de mar. Eso significa sujetar y ubicar todo lo que haya por fuera y por dentro del barco, de manera que no pueda caerse y provocar daños. Cerraremos por precaución todos los grifos de fondo, excepto la refrigeración del motor. Y por último, se puede colocar un ancla de capa para evitar que el barco se quede atravesado a la mar. El ancla de capa es un ancla formada por una lona, tal como se puede ver en el dibujo. Recordemos que los elementos más vulnerables y susceptibles de provocar una vía de agua en un barco son la bolcina de la hélice y la limera del timón. En mal tiempo, deberemos evitar un excesivo cabeceo y los pantocazos. Para ello, podemos ajustar la velocidad a la de las olas para no entrar en sincronismo transversal. También intentaremos evitar la escora, distribuyendo correctamente los pesos a bordo. Y entrar en sincronismo transversal con la mar, es decir, intentaremos no atravesarnos. Lo mejor es navegar de manera que se reciba el viento y la mar por la mura. A eso se le llama capear el temporal. Y además, si es con asiento adecuado, mejor. Intentaremos dar respeto, resguardo a los peligros situados a nuestro sotavento. Y nos alejaremos y daremos rumbo a barlovento. El peligro de atravesarse a la mar es que cuando el mar golpea el casco por su través, el balanceo se incrementa y el barco puede entrar en sincronismo lateral, acompasarse con las olas, pudiendo incluso llegar a volcar. Como ya hemos dicho, capear el temporal es maniobrar poniendo proa a la mar con poca máquina hasta que pase el temporal. Si se averiara el motor, podríamos largar el ancla de capa por la proa para reducir así el abatimiento y para que el barco se oriente correctamente a la mar. Correr el temporal es maniobrar poniendo popa a la mar hasta que pase el temporal. Se puede navegar a más velocidad que las olas para que éstas no entren en cubierta. Y podríamos dar el ancla de capa por la popa para que así el barco se orientara mejor a la mar. Si nos encontramos un chubasco que son de corta duración pero con mucha intensidad y podrían llevar aparato eléctrico, intentaremos no entrar en él. Y si estamos dentro, intentaremos mantener el rumbo hasta que éste pase, asegurando así la estanqueidad de nuestro barco. Cuando navegando nos encontremos tormentas eléctricas, desconectaremos los equipos electrónicos de a bordo y vigilaremos que la tormenta eléctrica no afecte a nuestra aguja náutica. En caso de rayo, el casco debe estar conectado con el agua de mar que actúa de masa. Si no está conectado, se puede construir un pararrayos con una cadena o cable metálico entre la base del mástel y el agua. En situaciones de baja visibilidad que dificulta la navegación, como por ejemplo niebla, bruma, nieve, aguaceros, tormentas de arena, humo, etc., encenderemos las luces de navegación y nos pondremos el arnés de seguridad si vamos a salir a cubierta. Siempre debemos mantener una vigilancia visual y auditiva, lo que incluye tener la radio el VHF encendido. Además, tendremos listo el motor para maniobrar si estuviéramos navegando a vela. Reduciremos nuestra velocidad hasta una velocidad tal que nos permita parar sin colisionar con otros barcos. Realizaremos las señales acústicas que dice el reglamento que estudiaremos más adelante. Evitaremos el tráfico marítimo de los grandes puertos y maniobraremos con mucha antelación y ampliamente según dice el reglamento. Y por último, evitaremos entrar en zonas de poca sonda, en aguas someras. Cuando estemos navegando por aguas someras, aguas de poca sonda, reduciremos la velocidad y vigilaremos periódicamente la profundidad con los equipos que tengamos de sonda y con la carta. Gracias. Gracias. Gracias.